Hey, MC Kai, brah, yo, dice, desde el hueco, parkour, marquisimeto Vengo, corro, pico y salto, me tiro un par de mortales Tiro bafli de dos metros y el fro que bien me sale Saltando, barquisimeto, como unos profesionales Del free running y el parkour, desarrollando habilidades Habilidades que en la calle, siempre saco al ruedo Haciendo un giro bien duro, pa' sacar un truco nuevo Disciplina y constancia, en la academia está presente Un estilo de vida, adrenalina, cuerpo y mente De los pupilos de la zona, pendiente de su beta Le están echando bola, ya sacan sus 360 Pa' ponértela más fácil, solo agarra, ponte y piensa Quedo loco al lado de nosotros, el príncipe de Persia Cada quien con sus altos, su estilo y con su don Marcan Sansón en la calle, brincando de corazón Corazón, le metemos por el parkour, siento pasión Marquisimeto, Venezuela, representa inspiración Son los mil, un salto y movimiento Mortal pa'lante, para atrás, junto al arte del desplazamiento El free running y el parkour, controlando cada calle Punta de salto inmortales, voy expresando lo que siento Somos tan unidos, que aquí nos ayudamos A levantar después de cada caída Aquí te brindan la mano, se convierten en tu hermano Y si el hombre araña cree que salta aquí, no lleva vida Pídala de nosotros, en esto yo me enfoco Tratando mesas con un con, la gente no toma fotos Nos agarramos como gatos De desestresarme, de relajarme Cada salto que existe, es un reto Y hasta que no lo haga, no estaré satisfecho